Buenos hermanos, gracias una vez más por su apoyo. Yo le quiero hablar sobre el comportamiento de ciertas personas, porque hay muchas personas ahí que creen que están viviendo bien, creen que están en los caminos de Dios, pero no están. Fabrican historias que saben la verdad, pero no están en el camino de Dios. ¿Y saben por qué no están? Porque los demonios lo tienen controlado. Los demonios lo tienen tan controlado que su alma no tiene esperanza, no tiene la voluntad para hacer un sacrificio. No tienen la voluntad para tener esa disciplina para buscar de Dios. Dios está en nosotros. Nosotros somos un templo espiritual. Como Jesús dijo, yo destruyo esta casa y la almo en tres días cuando estaba en el templo. Él no estaba hablando de la creación que estaba ahí, de los edificios o la casa, lo que sea. Estaba hablando de su cuerpo. Ellos no pudieron entender eso. Y mira, así fue que pasó. En tres días, Él resucitó. El único en la Biblia que resucitó fue Él. Entonces, y muchas gentes van a la iglesia un día, hacen lo que hacen y no cambian y creen que están salvos. Desde que van afuera, oye música, quieren fiatar, lo que sea. Pero cuando es tiempo para estudiar la palabra de Dios, cuando es tiempo para buscar de Dios, cuando es tiempo para estar firme en el camino de Dios, ellos cogen eso de relajo. Y con Dios, con Dios no se relaja, mis hermanos. Con Dios nunca se relaja. Hay que buscar de Dios, especialmente en estos días de ahora, que nosotros vemos tantas señales, tantas señales en Israel, en Brasil, Sudamérica, Australia, en China. ¡Mundial! Vean lo que pasó con esta pandemia. ¿Cuántas gentes murieron? ¿Cuántas cosas cambiaron? Antes de la pandemia, yo compraba una docena de huevos y pagaba 1.29, 1.39. Y ahora está casi a 8 dólares. Está subiendo otra vez. Subió mucho hace como dos años y bajó porque la gente no lo estaban comprando. Pero está subiendo otra vez. Eso es absurdo. Eso es control, control, mi gente. Eso es control. Eso es control, ¿ok? Yo me alegro que yo le pueda predicar a muchos de ustedes y hablarle la palabra. No solamente predicarle, pero enseñarle la palabra porque yo soy maestro también. Yo espero que ustedes compartan mis estudios con otros. Yo espero que ustedes todos compartan mis enseñanzas con otros. Me encanta enseñar la palabra como maestro. Cuando yo abra mi iglesia, yo sé que muchos de ustedes me van a seguir porque están aprendiendo. Y eso es bueno, aprender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sigan así, sigan así en ese camino. Acuérdense, acuérdense de las señales. Ah, mi primer episodio, yo les enseñé videos de cosas que, de cosas feas que están pasando mundial. Terremoto, agoceros, que los carros están en la pista, como si fueran en una piscina. Es increíble, pero muchas de las cosas que se han escrito en la Biblia ya han pasado. Y vienen muchas más que son peores. Porque cada década, estoy hablando de cada 10 años, muchas cosas cambian. Las cosas se ponen peores y peores. Y está pena, pero es verdad, es la verdad, es la realidad. Tenemos que aceptar eso. Y hay mucha gente, es triste que hay mucha gente que yo conozco que tienen ese vacío adentro, ¿entiendes? Tienen ese vacío. No importa que tengan dinero, no importa que tengan casas, no importa que tengan mansiones, tienen ese vacío. Siempre, siempre quieren más y más y más y más. Siempre están buscando de más y le hacen daños a otros. ¿Sabes por qué? Porque tienen ese vacío. Y ese vacío solamente Jesucristo se lo puede llenar. Por eso que, gracias a Dios, que yo tengo ese vacío lleno. Si no, yo hubiera estado haciendo muchas cosas malas. Porque la tecnología que yo sé, los dones, los talentos. Yo quiero usar todos mis talentos para Dios. Porque Él se lo merece. Mis hermanos, entonces acuérdense de esas palabras, mis hermanos. Busquen de Dios. Caminen en el camino de Dios. Porque la cosa está fea. Gracias. Lo amamos a todos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.